Bueno aquí iniciamos nuevamente otro video ahora desde Rosario de La Paz en el departamento de La Paz como pueden apreciar es segunda ocasión que les mostramos este bonito y pintoresco municipio en este video vamos a apreciar su parque, sus calles, espero que si te gusta pues me regales ese me gusta y si eres de aquí de Rosario de La Paz, bueno verás como se encuentra este bonito municipio del Salvador del departamento de La Paz, vean, nos encontramos a la altura del mercado municipal, así se encuentra como pueden apreciar en el año 2023, la fecha que hicimos este video es el día miércoles 29 de noviembre del año 2023, ya casi finalizando este año y aquí nos fuimos a recorrer ahora este municipio encuentra, vean como se ve, estas son algunas de las calles principales, aquí el bus de la ruta 133 que va desde Zacatecoluca hasta San Salvador y este bus recorre por la calle vieja de Zacate que más adelante les vamos a mostrar también como se encuentra esta carretera, pero por el momento nos quedamos aquí, vean, aquí vamos a recorrer estas calles principales, lastimosamente no conozco como se llaman y aquí andamos con un señor, andamos trabajando, haciendo unos viajes aquí la vez anterior me preguntaban si el vehículo era mío, no, no es mío el vehículo, andamos yo ando de ayudante a un señor, le ayudo a andar jalando, andar descargando la mercadería que andamos aquí en este carro y más adelante van a ver cómo es, aquí recorrer, seguimos recorriendo las calles de Rosario de la Paz, vean como se encuentran, y las personas esperando el autobús para los que van para San Salvador, y aquí nos encontramos justamente en una ferretería que también funciona como, como podría decirles, como una casa comercial, y ahora vamos a meternos a otras calles a mostrarles aquí cómo se encuentra este bonito municipio, que también vamos a recorrer también otros municipios de aquí, del departamento de la Paz, como son el municipio de algunos de los nonualcos, y vean cómo se encuentran sus calles, para las personas que son de aquí, de Rosario de la Paz, les va a encantar este video, y para los que no son salvadoreños también, y les gusta ver cómo, cómo es El Salvador, sus pueblos, hoy no estamos en la capital, como pueden apreciar, estamos en un pueblo de, un pueblo de El Salvador, vean, aquí en el, nos encontramos a la altura del parque central, y la, y el, cómo se llama, bienvenidos al parque municipal de Rosario, y aquí está la iglesia. Poco a poco vamos recorriendo, recorriendo las calles de El Salvador, vean este es su parque central, ahorita vamos a pausar, y seguir con nuestro recorrido, siempre a bordo del vehículo, pero vamos a pausar en el parque, para que lo logran apreciar cómo se encuentra. Vean este es el parque de Rosario de la, de La Paz. Rosario de la Paz pertenece al municipio, al departamento de La Paz. Sí, está bonito el parque, y el musicón allá. Ya decorado ya con el ambiente navideño. Y aquí está la iglesia. Un saludo para las personas que son de este pueblo, vean cómo se encuentra. Tiene una canchita de fútbol, ahí tiene su zona de, zona de juegos para niños. Aquí está el, la alcaldía municipal. Bueno, espero que les guste el video. Si te gusta, pues regálame ese me gusta, comparte los videos en sus redes sociales. Y si es primero que estén aquí en el canal, y cuando estés suscrito, te invito a que lo hagas. Ahora, como pueden apreciar, estamos en, en Rosario de la Paz. Ahí con la música, con el copyright. Ahorita van a sonar las campanas de la iglesia ahorita. Y aquí andamos recorriendo, ahí las disculpas, y de primer, ahora vamos poniendo la, la voz de, distinto. Y ahí al fondo se ve el volcán, no, no sé, el volcán Chinchontepet, que es el volcán de, de, de San Vicente. Y aquí está la alcaldía municipal. Bueno, y seguimos ahora siempre aquí, vean esta, esta calle que se llama Jerusalén. Siempre aquí en el municipio, ven que bonito se ve, sus casas, sus pueblos, sus casas, sus calles, algunas calles que aún son de, son de, son de piedra. Conservan lo, lo clásico del Salvador. Y también algunas casas que también ya se están modernizando, ya son construcciones modernas, casas de varios niveles. Algunas casas bien muditas, bien pintorescas, como esta que está acá. Como les dije anteriormente en el video, desconozco como se llaman estas calles. Si alguna persona es de este municipio, me puede decir ahí el nombre de algunas calles, en unas calles que hemos recorrido acá. Aunque lastimosamente estos videos no logran la vista que, que hubiéramos querido, ya que, estos videos fuera de San Salvador, generan pocas visualizaciones. Vean, es lo que les digo, vean sus calles empedradas. A muchos les va a gustar estas calles, cuando recuerdan aquí, más que todo es en los años 80, 70, 80, que muchas calles del Salvador eran así como estas, calles empedradas. Creo que poco a poco han sido sustituidas, por unas por concreto, otras por asfalto. Si te gusta este video, pues regálame ese me gusta, comparte los videos en sus redes sociales. Si es primera vez que estás en el canal y alguno que has suscrito, te invito a que lo hagas, que nos apoyes suscribiéndote. Desde ya, muchísimas gracias a todos y bienvenidos a este canal, Conducción del Salvador 503. Ahora llevándote un municipio más, como es Rosario de la Paz, en el departamento de la Paz. Hace, ya quiero ver, hace como unos 3, 4, 3 años más o menos, vine a hacer un recorrido, pero no lo hice como en esta ocasión. Hoy un poco más extenso por sus calles, ya que el anterior solo fue un recorrido, más que todo, por los alrededores del mercado, algunas calles principales. Pero ahora, como pueden apreciar, andamos recorriendo este bonito municipio. Y desde ya, un saludo para las personas que son de acá, de este municipio de Rosario de la Paz. Y todo lo que son también de Zacatecoluca, de Santiago Nonualco, San Rafael Obracuelos. Y así, otros municipios que poco a poco vamos a ir mostrando aquí en el canal. Como en esta ocasión, en esta ocasión, el municipio de Rosario de la Paz. Y vean sus calles, algunas casas que aún están en construcción, por eso ven materiales, ven ripio tirado en la calle. No es que la calle esté sucia, no, que son materiales de construcción que hay ahí. Y también un llamado a las personas a no tirar basura en las calles, ya que eso no, eso da una mala imagen de los salvadoreños al ver tanta basura en las calles, ante los turistas internacionales que visitan el país. En esta calle fue la que cruzamos anteriormente, como pueden apreciar, así se encuentra. Aquí a la altura de una funeraria. El video lo hemos hecho alrededor de las, de las dos y media de la tarde, por eso que se mira así el, el sol algo fuerte. Un breve video de 12 minutos, 24 segundos, pero interesante y bonito, fuera de San Salvador. Nuevamente nos incorporamos a la calle que nos lleva a la calle vieja, a Zacatecoluca, como es conocida. Por un costado del mercado municipal. Siembra con cuidado con los automovilistas. Bueno, espero que te haya gustado este video. Espero que este también te haya traído gratos recuerdos para las personas que son de acá. Y así esperamos más adelante ir mostrándoles todo cómo está cambiando El Salvador. Mostrándoles sus municipios, no solo, no solo en San Salvador, no que en este año vamos a ver lo posible. Bueno, y posiblemente el otro año recorrer más, más municipios, más departamentos. Para que lo hagan apreciar todo cómo se encuentra. Aquí nos encontramos, estamos estacionados frente al, al mercado municipal. Y aquí la calle que va a, la calle que va hacia Zacatecoluca. La calle vieja, como es conocida. Y aquí estamos ahora, en la calle vieja. Vean qué hermosas montañas se ven ahí al fondo. Aquí las enfocamos, las enfocamos un poco mejor. Y aquí es una calle más principal, con más tráfico, como es, antes era una carretera principal que conectaba San Salvador con Zacatecoluca y los otros departamentos de Usulután, San Miguel. Después que, creo que se hicieron la autopista al aeropuerto, fue que ya se utilizó menos esta carretera. Bueno, y sí, gracias por ver este video. Suscríbete al canal, si el video te gustó, no olvides darle me gusta. Comparte los videos en sus redes sociales, si es primera vez que estás en el canal, te invito a que lo hagas. Y si eres de, de Rosario de la Paz, házmelo saber ahí en los comentarios. Vean, aquí vamos saliendo, aquí está el rótulo que nos da, que tengamos un feliz viaje. Bueno, así, como siempre les digo, que será hasta el próximo video. Saludos y bendiciones, muchísimas gracias. ¿Qué fecha fue? ¿Cuatro ya fue?